El equipo de Tóxicos se impuso con marcador de 28 por 22 a su similar de Tejanos en la final del torneo de Tocho Veterano Sabatino, en duelo disputado sobre la superficie sintética de la unidad deportiva El Dorado Sport Jalapa. Los ahora campeones vinieron de atrás para derrotar al equipo que durante la temporada regular marcó la pauta y acaparó los nombramientos individuales a lo más destacado de la campaña. César Alejandro García Reynoso de Tóxicos destacó el trabajo de su equipo al tiempo que reconoció a Tejanos como un gran equipo y un digno rival. Pero ustedes saben que es un trabajo en equipo, afortunadamente se dieron las cosas en el partido y bueno, ahí está el resultado, la clave del éxito, trabajar con humildad y nunca rendirse. Una final muy difícil, el equipo número uno de la temporada y pues bueno, el juego estaba ahí en contra de nosotros, el equipo Tejanos demostró el por qué fue el número uno en la temporada, pero bueno, nosotros el equipo Tóxicos no dejamos de luchar, jugada a jugada fuimos dando de sí y al final se dio el resultado. El director del Dorado Sport Center, Ángel Leví Morales Vargas, se dijo satisfecho por la campaña finalizada, al tiempo que dijo que estos encuentros ayudan a promover la práctica de esta modalidad entre los asistentes. Sí, la verdad es que el día de hoy cerramos con broche de oro aquí en el torneo de Tocho Master del Dorado Sport Center, la realidad es que fue una final muy digna de los dos equipos, se definió en la última jugada del encuentro y la verdad es que estamos muy contentos porque este deporte sigue creciendo en todo Jalapa, ya hay muchos equipos, hay mucha gente que lo está jugando, es un ambiente familiar muy sano y entonces en esta ocasión tocó a los más grandes que jugaran y la verdad es que estamos muy contentos. Para concluir, el directivo mencionó que la actividad dentro del tocho se mantiene con sus campeonatos por categorías y en modalidad nocturna. Con información de Erick Salgado Pérez, RTV Más Deportes.